con toda la información. Tengo una mañana repleta de información. Sí, Marcelo, sí. Pensamos en el noticiero de una manera y después... Exacto, pensamos en el noticiero contándoles lo que había pasado el fin de semana y hubo muchas noticias de último momento que son las que vamos a compartir hoy aquí. Así es, Marci. Y la última noticia que acabamos de hacer en la conferencia encabezada por el Intendente Gómez Gesteira es sobre una noticia que nos dejó totalmente impactados, ¿no? Tal cual. Tiene que ver con Ecogas, que se va a hacer cargo inmediatamente. Esto sería como una especie de intervención dentro de lo que es Carlos Paz. Recordemos que Carlos Paz Gas se estaba liquidando la empresa, significa que estaban terminando con este socio, y va a arrancar con un socio nuevo, ¿no es cierto?, una nueva sociedad para manejar el gas con la cooperativa San Roque. Entre medio de esto aparece esta intervención. No son buenas noticias, principalmente para los que no tenemos gas. Exacto. Porque el formato que permite al municipio manejar, obviamente, el gas con un socio cooperativista, en este caso, da la sensación de que las ganancias normalmente se reinvierten. ¿Qué hace el municipio? Primero hace la obra y después te la cobra. Tiene esa facilidad al vecino. Claro, Ecogas no te va a hacer eso. Es una empresa privada. Se va a llevar la ganancia a la nación y olvídate de obra nueva. Primero tenés que pagar, primero poniendo esta balaganza, como se dice normalmente, y después vemos si te hacemos la obra. Sí, Marcelo. ¿Te ha pasado? Totalmente alertados. ¿Te ha pasado con las cloacas acá? Exacto, también ha pasado. Bueno, es una notificación que tuvieron ahora en las últimas horas, sin pareciera sin vuelta atrás, pero bueno, la municipalidad, por supuesto. Va a ser toda la parte legal. Bueno, vamos a escuchar, a ver de qué se trata bien este tema, para que tengamos en cuenta a todos. Los hemos convocado, digamos, una conferencia de prensa inmediata a partir de una notificación que hemos tenido de representante en Carlos Paz, el gas, a partir de una resolución que ha emitido en Argas, que nos sorprende. Nosotros conocemos bien la historia de lo que ha sucedido en nuestra ciudad con este servicio, con la importancia que tiene y con la seriedad que lo hemos asumido en cada una de las participaciones del Estado Municipal. En esta historia, de hace más de 10 años, donde nosotros regularizamos 50.000 metros lineales, hechos irregularmente por la cooperativa integral, nosotros avanzamos casi 60.000 metros más lineales de red interna. Eso significa, en definitiva, la forma y la seriedad con que hemos trabajado, con la capacidad técnica, con las características de una gestión que, ante todo, pone la seguridad como una situación primordial al llevar adelante los servicios públicos. De hecho, nosotros avanzamos en servicios públicos porque entendemos que tenemos una fuerte responsabilidad y así lo hicimos con el agua y entendemos que el gas también es una cuestión fundamental para mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros vecinos. En este sentido, esta resolución de un interventor, un interventor de la Cámpora, nos sorprende, en donde determina de forma inmediata e interina a que ECOGAS asume el servicio de gas en Villa Carlos Paz, cuestión que nos llama la atención, creo que tiene una lógica porque lo considerando en esta resolución es una fuente o fuerte base argumentativa con mucho de lo expresado por la cooperativa y sus socios políticos en la ciudad. Esto significa Felpeto, significa Caserio, significa Iosa, significa Cerna. Y dos actores fundamentales en la política nacional en nuestra provincia, que es Carlos Caserio y Martín Gil. Esos son los operadores en la provincia. Nosotros nos sentimos no solamente una gestión afectada, por el contrario, nosotros tenemos una responsabilidad de llevar adelante una gestión. Pero acá se ataca y se discrimina directamente la ciudadanía de Carlos Paz. Por eso entendemos que esto revista una gravedad importantísima, esta resolución que lleva adelante, digo, en su fundamentación y que es no de efecto suspensivo, sino de un efecto directo, el cual obviamente hemos instruido a nuestra asesoría legal y a los representantes, obviamente, de la sociedad Carlos Paz Gas para hacer todas las vías administrativas y judiciales que corresponden, porque entendemos inclusive que se está violando la autonomía municipal. Creo que esto revista una gravedad institucional. Y hay una sociedad, hay una sociedad política, y estos actores tienen que empezar a hacerse responsables del perjuicio directo que le está generando a cada uno de los ciudadanos de esa Carlos Paz. Esos piensan que es un objetivo político, que es una intendencia o un intendente. Acá se afecta directamente, y lo hemos sufrido. Programas nacionales de hábitat, cuestiones que hemos generado y que tienen envenenosa, lo que tienen que ver con esa famosa promesa de este ex senador Caserio de terminar zona fría para Punilla, y eso no fue una realidad. Creo que hay una serie de situaciones que se configuran efectivamente como un gobierno nacional que a partir de los operadores provinciales y de la convivencia política local llevan a que seamos discriminados como ciudad. La ciudad más discriminada por el gobierno nacional. En este sentido, también, obviamente, decía esta cuestión que tiene que ver con los jurídicos, vamos a avanzar, vamos a poner resguardo en los intereses de la ciudad y también de la ciudadanía, de que vamos a seguir avanzando con redes domiciliarias en cada uno de los puntos de la ciudad, porque ese es el compromiso que tenemos con la gestión y con cada uno de los pobladores de nuestra ciudad. Pero no nos vamos a despejar y seguir avasallando. Yo creo que son momentos en donde hay una situación ya de directa, de directo, sanción política a cada uno de los pobladores de Carlos Pacensio por parte de este gobierno nacional. Así que, en definitiva, quería comentarles de esta situación. Nosotros hemos sido notificados hace momentos. Ahora tendremos en las reuniones para ver los aspectos jurídicos y cuáles son las vías administrativas, digo, y o judiciales a los efectos de llevar adelante. Y, efectivamente, también otra cuestión que nos preocupa de esta intervención, si viene la empresa ECOGAS, que va a pasar con los trabajadores de Carlos Pazgas, nosotros asumimos un compromiso y lo hemos hecho en la oportunidad con el laudo arbitral que se dictó en su momento, cuando pasaron los trabajadores también de la cooperativa integral al servicio de agua. En definitiva y seguramente en el transcurso de la semana, seguiremos dando notas, particularmente me voy a encargar, en cada lugar de contar lo que está pasando en nuestra ciudad y cómo hemos sido castigados. Seguramente una cuestión política. Nosotros no estamos en un momento electoral, pero sí vamos a defender al vecino, al vecino que es castigado por una connivencia, vuelvo a repetir, política provincial de los representantes. Esto significa Caserio y Gil y sus socios políticos locales, que ya los he mencionado en la oportunidad. Me olvidé de nombrar a Dios también el candidato K, que hay en la ciudad y socio cooperativista. Así que, en definitiva, creo que hay dos puntos fundamentales. Nosotros, como gestión municipal, vamos a seguir con las obras de red domiciliaria en toda la ciudad, vamos a defender los intereses de los vecinos, pero también vamos a decir claramente, el vecino carlos pacense está siendo perseguido, está siendo castigado. Y nosotros no vamos a dejar que eso suceda. El principal es seguir con el servicio y la operatividad de gas en la ciudad. Y hemos demostrado claramente, con ese antecedente fundamental, de regularizar lo mal hecho por la cooperativa integral, hablamos de 50.000 metros lineales, de avanzar entre 50 y 60.000 metros lineales más. Y en ningún momento, mientras ellos les suspendieron la matrícula, a nosotros nos hicieron una cuestión desde el punto de vista técnico que tuviera alguna falla en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad técnica de llevar adelante el servicio. Esta resolución determina que una empresa, en este caso ECOGAS, sea la que de forma inmediata, es decir, no tiene un efecto suspensivo, asuma el servicio de la operatividad del mismo. Por eso, en ese sentido, vamos a hacer el análisis jurídico que corresponde. Inclusive, insisto, hay situaciones que me llaman mucho la atención y podría ser una violación a la autonomía municipal, pero, en definitiva, creo que no puede ser el vecino Carlos Pacense castigado y perseguido de esta forma. Creo que hay una discriminación constante del Gobierno Nacional y sus operadores provinciales y los socios locales para con el vecino de Villa Capocas. Intendente, ¿y llegó algún funcionario de Nargaz hasta el día de hoy? ¿Se presentó en Carlos Paz a Gas alguien? No. No. No, no. La notificación. Solo la notificación. Solamente una notificación a Carlos Paz de Gas, de esta empresa en disolución. Claro. Los representantes estatales están notificando a nosotros, a los municipios, y obviamente lo hará con la cooperativa integral. Así que esto realmente es una noticia que nos alarma, nos sorprende, pero vamos a seguir cuidando al vecino de Carlos Pacense. Y una cuestión fundamental, lo que voy a repetir, es darle la respuesta. Pero sí mostrar quiénes son los socios y operadores políticos nacionales, provinciales y locales que, en forma conjunta, lo que atentan es contra el ciudadano de Carlos Pacense. Nosotros vamos a defender firmemente al carlos pacense, como lo hemos hecho en cada uno de los servicios públicos que hemos asumido. Con el agua, con llevar adelante en breve una adjudicación, lo que va a ser el nuevo servicio de transporte, con el gas, esta larga lucha que tenemos desde el punto de vista judicial con el tema de cloacas. Para nosotros los servicios son esenciales. Y sabemos que estamos de paso. Pero hoy hay un punto o una gota de rebalse el vaso, porque el ataque es directo con la ciudadanía de Carlos Pacense. Bueno, la verdad que es una sorpresa para todos, definitivamente no se ha presentado. Y preocupación. Preocupación. Y en cierta forma... Era una preocupación en lo que sabemos cómo funciona ECOGAS, ¿no? Claro, claro. Más allá del tema político, que hay un transforme político. Claro, hay un transforme político. Esto se cae. Que justo en esta época arrancamos el tramo final de la selección en busca de las nuevas elecciones. Siempre hay algo. Siempre hay algo. ¿Vio que cuando llega a las elecciones siempre hay algo? Pasa algo. Pasó en su momento con eso. ¿Usted se acuerda cuando el lago estaba terriblemente verde? Sí, sí, sí. Ahí pasó algo raro, me parece. Lo dice el ex intendente Esteban Avila. Y ahora pasa algo, siempre pasa algo. Es rara, es rara la situación. Y sin aviso previo, Marcelo, esta notificación es inmediata. Es rara. ¿No? Es rara. Que te deja estupefacto, porque es así, ¿no? Justo entre medio de que se termina la relación con un socio y arranca la relación con otro, y va a arrancar la relación con otro socio. Justo en el medio aparece raro, raro. Bueno, vamos a seguir, por supuesto. Sí, es el tema del día y va a ser el tema de la semana. Bueno, el intendente también lo dijo en la conferencia, que nos van a tener al tanto de cómo sigue esta situación, si hay alguna novedad, si llega alguno de los empresarios. El intendente le puso nombre y apellido. Sí, sí. Nombres y apellidos a los que hicieron esto. Sí. Habrá que ver. Nombres, varios. Varios nombres de la oposición. Sí, nombres de la oposición. A ver qué... Ahora hay que ver qué dicen ellos. También por ahí responden. Y seguro, seguro, seguro. Vamos a seguir, por supuesto, este tema más. Así es. Vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de cosas.